Bueno los cabros Bueno los cabros Hemos evolucionado 3.0 3.0 Ya han pasado 5.1 Decidimos que nos vamos a poner capítulos No hay números Este es el 45.3 Como saga ¿Cómo estáis Joe? Bien, bien Este fin de semana estuvimos por ahí Dándole una vuelta En un festival ¿Un festival? Este fue para otro lado Ya ni me acuerdo Con todas las cosas Probablemente ella va a estar arriba En las redes sociales El día del J-Day Va a estar en las redes sociales Cuando ya Escuchen este podcast O video ¿Por qué podcast? Bueno si era podcast Pero hay que avisar a la gente Que hoy en día Tenemos Spotify Estamos en Spotify Así que la gente O Spotify Sí, síganos Síganos en Spotify Para que no sigan Para que no sigan No escuchen En Facebook En Instagram Cuando están en la pega Aburrido cabrón Pueden arrendar el capítulo La serie completa En el Blockbuster Ay, qué weas Javier que se fuma Antes de venir No, weas De lo mismo que me diste El Eterno J-Day El Eterno J-Day Pueden vernos Encontrarnos en Spotify YouTube Instagram también Y nada Estamos subiendo Muchas weas Entretenidas Cosas Estamos tratando de cubrir Todos los eventos Y cosas que están pasando aquí Estamos Haciendo un poquito de todo Multifacéticos Abierto a todo A las propuestas Chicos Para que se motiven Así que Oye, hoy día queremos hablar Sobre la Weas del fin de años Oh Del fin de años Pero hablando de Nueva Zelanda Siempre Claro La weas del fin de años Así como Tradiciones Que tenga Nueva Zelanda Yo encuentro Weas locas Weas locas No, pero encuentro re loco El tema de que acá Tres semanas Y esta wea como que para No hay que para La gente se va a todas Vacaciones Pero eso es Navidad ¿De qué estamos hablando De eso? Las weas de fin de años Así diciembre Diciembre hermano Diciembre Anchúfete Yo Javier Tonectate Oye Rewind Se quedó en el J&T Este wea Rewind Devuelve De pausa Aquí aprieta Este de aquí Devuelve Diez segundos Aquí abajito Tres horitos después O Netflix No, el tema De las tres semanas Que la gente Se va de vacaciones Prácticamente Y el país se para No sé si quería hacer Un trámite Es verdad Algún papel o algo Bueno, te dices Estas tres semanas Prácticamente andas a la mierda Porque algunos Tenés que pagarte Tú las weas Claro Mira, hay gente Que aplica incluso Para las visas Y tiene que esperar Tres semanas más Aparte porque se cierra Inmigración 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 También para En algunos casos En algunos casos Casi un mes Casi un mes El país entero Como que Se pone así Un pauso Lo ponen La cagada Pero eso Eso lo respetan Mucho acá Eso yo creo Que nosotros No lo vemos Tanto O sea Hay gente Que trabaja Y hay empresas Que trabajan Y vuelven El 10 de enero Pero son muy pocas Claro Eso es un punto positivo Porque en el año No tenemos casi Ni un feriado Bueno Al menos en Chile Tienen más feriados Que la chucha Nosotros también Tenemos que Pero era lo que Hablábamos el otro día Que yo decía Que era Igual era Interesante Que acá Los feriados Son o lunes O viernes O sea Independiente Siempre son lunes O viernes Y en Chile igual No En Chile Te aparece un miércoles Un jueves Un martes No Había unos martes Y uno se hacía Un sándwich Siempre Claro El sándwich Se hacía el sándwich Y te comía Y el día ese Pero siempre te cagaban Un día Que son hueones Se auto cagaban Habían feriados Que eran domingo Porque estos hueones Lo hacen así Para que tengáis Un fin de semana Más largo Y para no Efectuar Oye Y otra hueá Interesante también Es que después El 25 de diciembre Acá todos van al mall Porque está ¿Cómo se llama? El Boxing Day El 26 El 26 El 26 El día después de Navidad Boxing Day Y ahí tiran Todo Todo botado O sea Si las cosas O sea Todas las cosas que sobraron Le dan un precio Razonable Digamos No pero hay cosas baratas Hay cosas baratas Pero no Pero tenés que ir a ver A las 5 de la hueá Tienes que llegar a las 5 de la mañana No sé Tú no hay idea una mierda Tú no hay idea una mierda El consumismo mismo Tú no hay una mierda No pero es verdad Pero en su mejor expresión Es verdad Se llena todo hermano Y otra hueá también Que es loca La gente se va de vacaciones Como para acá Todo el país Acá en Oakland La ciudad queda casi vacía La cagó hueón Trata para nosotros Trata de hacer un evento Puta si no Esa semana Si no llegaban La hueá cuando estaba llena Imagínate cuando estaban Pero es un caos Es un caos En el tema del tráfico Claro La ciudad no Pero para afuera Sí Saliendo de la ciudad Para el pico Pero aquí andáis así Como que nada ha pasado Oh mira Cacha No estaco A la gente que más No quiere disfrutar la ciudad Yo creo que es un buen momento Vienen más encima De las vacaciones Los niños Una semana más Mis hijas salen de vacaciones En una semana más En serio O sea Acá son los otros Los cabros Tienen vacaciones Todo el rato Dos meses Y si es profesor Acá en Nueva Zelanda Hay un privilegio también Porque tienen las mismas vacaciones Que los cabros Y tienen vacaciones Todo el rato Y se las pagan todas Esa es la verdad Deben Siempre hay casos Que sí Siguen trabajando Pero no ganan tanto Los profesores sí Ganan súper bien Acá en Nueva Zelanda Un trabajo muy bueno Para Oye hermano Lo otro que es No todos pueden ser profesores Y despelúas casi Pero si ahora están dando 200 cubos Para que la gente Venga a estudiar Vas a tener residencia Y tienen que cumplir Con unos ciertos requisitos Obvio Algunos ciertos requisitos De profesionalismo Y todo Que están buscando 200 cubos Algo así Pero claro No a cualquiera Puede ser Vamos a buscar de eso Y no Y los que tienen Una certificación De Obviamente Y obviamente Una prueba de inglés Una Y obviamente Una Seguro Pero ahora chicos Acuérdense que está El CERT Insert Que es la nueva prueba Que está haciendo acá En Nueva Zelanda Y la pueden hacer online Y tiene el mismo Volumen que Un IELTS Y te la hacen Dependiendo del nivel Que tenés que hacerlo Si hay un B1 Un C1 Dependiendo de la prueba Del nivel que necesites La prueba va enfocada a eso Mira Buen dato Nueva Zelanda Esa con el Yago Oye Lo otro que se activa En esta fecha De diciembre Son la temporada De Cherry En la Isla Sur Verdad Yo cuando llegué En Nueva Zelanda Dice A weá Julio Hice los Cherry Yo creo que ha sido Una de las mejores experiencias Para mí fue una muy buena experiencia Acá vamos a hacer una pared Porque este weá Siempre tiene que lo controlen Vino con la cuna de oro Igual En un momento Hice mis cosas Te manché las manos Esa weá Que pagáis 20 dólares No Este weá Sacó un teléfono De un baño químico No es un pozo séptico Así que Conchetumari Son límites Esa weá Otro level Pero no El tema de los Cherry La mía Para mí Estaba trabajando en los baños Por Un baño séptico La weá de los Cherry En la Isla Sur Esa weá Está buena Esa temporada Para conocer gente A toda la gente Yo iba a bailar Le recomiendo esa temporada Yo iba para allá a guayar A tocar y a hacer la guayar Yo acampé Como un mes y medio Ahí en la horcha Sí Te dan la oportunidad Hay distintas empresas Que te ofrecen alojamientos Obviamente puedes quedar En una cabaña No Como Papamoa En ¿Cómo se llama? En Cromwell En Cromwell Y en Alexandra En Alexandra también Yo hice la de Alexandra Y dice Cromwell Y en Cromwell Que estaba A una hora de Queenston Que para que sepan chicos En Queenston Es una ciudad súper turística Que Es súper cara Así acá en Nueva Zelanda Pero está re buena Y ahí A una hora está Cromwell ¿Entre Puke? Entre Entre No Guanacá Guanacá está al otro lado Guanacá está al lado Y a 40 minutos Tiene Queenston Y Queenston Están al otro lado Y Cromwell está al medio Sí Cromwell está al medio Es bonito Es un pueblito Es un pueblito Pero tiene Tiene como un lago La weá Está rico Es la rutina De la gente Que va a la Cherry Y es bueno Porque ahorraís plata Conocí mucha gente Y si eres bueno Estás sin plata Obviamente Yo fui el tercer mejor Piqueador de la temporada Pero no Yo corría Con la escalera Culeada Y yo me tomé La weá Así pero Enfermamente En serio Yo competí con el Rodrigo Yo me volví loco Y después me hice Un grupo De unos locos Que ellos recorrían El mundo Pero haciendo distintos Piquen de distintas frutas Y la novia Del loco Que estaba ahí Era como Experta en Cherry Y la loca Aprendió a hacer la weá Desde niña Era de weá Era una máquina Weón Si yo imagina Yo hacía así 60 buckets Que eran en la weá Estos locos Hacían 120 140 Y el resto De la gente Así normal Hacían 10 15 Y hacía 60 Weón Imagínate Culeado Yo me hacía mierda Te controla mucho También No Es que después Cuando erís bueno Y ven que erís Como delicado en la weá Te pasan horchas Mejores Entonces te llevan antes Entonces tú tenís la opción De hacer las que están abajo Entonces ahí vos vais corriendo Cuando vais corriendo Por la escalera Es para el pico La idea Tú tenés que llevar un bucket Y el bucket Bueno en mi temporada Había que pegarle un sticker Claro Tú le pegás el sticker Con tu código Y los maricones Que vienen más atrás A veces Te sacan el sticker Y te ponen Ponen el sticker de ellos Porque vos vais tan rápido Que vais dejando los buckets En el suelo No creo que los míos Porque los míos Te ponían una línea Para ti Otra línea Para los rubanes Otra línea Antes lo hacían Todas las separaban La me hago La hay Y después no te das cuenta Que tenía ahí el ticket No porque los vais dejando Los vais memorizando Lo importante Era hacerse amigo De la persona Que recoge los buckets Y se la coloca Dentro de la moto ¿Y ahí le cambian los buckets? No Y ahí Y ahí no te las revisaban Posaís Sin el filtro Porque si Tus buckets Quedan ahí Donde tú lo dejaste Aparece Como la fiscalizadora La weá Y pesca la weá Los da vuelta Y empieza a sacar Todas las weás malas Y te la dejas A veces hasta la mitad Y te dicen Oye Tienes que llenarlo Y esa weá Te quita 30 minutos 30 minutos De que pueda Este hecho 200 dólares más Claro No sé si tanto Pero Un bucket Para que entiendan Lo hacen por temporada De repente Cuando hay mucho sol Y está fácil Vale menos Entonces no sé Creo que eran 4 dólares con 50 En mi temporada Salía 6 dólares Salía el El mejor Y cuando está Ya así Difícil Difícil sacar Te dan como 15 dólares El bucket Pero eso cuando ya está Muy difícil sacarlo Pero cuando está Cuando está 6 Están hechas mierda No encontrar Está lleno Está lleno Te voy a decir Oh está bueno Ve ahí Sacáis la pelotita Y si tiene un tajito Y otra weá Que es súper loca La weá está Todas tapadas Con unas mallas Así Así Cuático Porque hay un pajarito Culeado Que se come el cherry ¿Cachai? Y están estos locos Con unas escopetas Culeadas No sé ¿No están acordando Esa weá? Matando a los pájaros Todo el rato Todo el rato Los contratan Para la temporada Entera Hermano Oye Agarde Agarde Es que me estaba Con la pistola Me estáis weállando Hermano te lo juro Y suena así Pero yo eso es legal Sí Hermano Obvio Deben ser porque Esa es plaga Para proteger el cherry Si no se comen el cherry Hermano En narica En narica Te lo juro Lo pueden buscar Si no me creen Hay unos patos culés Si hice los patos yeco No en serio Es una plaga hermano Son unas guaneras Y hacen el mismo sonido mío Pero más fuerte ¿Cachai? Y tienen una caca Que es ácida Y te cagan la pintura Te cagan la pintura De la auto Te hace cagar hermano Y una plaga Y están autorizados En la noche Una vez me fui en la noche A meter al centro Estaban los guanahí Pa 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 Así como los juegos De los flippers Igualita te acordás De ese juego ¿No? Pa Pa No pero Esa temporada De las cherry Mucha gente Familia es kiwi Arriendo a sus casas Y se van a A no mirar como matan A los pájaros Ah bueno A trabajar En serio Si por ejemplo Yo me fui a meter Si sabís lo que tenís Ganáis harto Y acampáis Perros buenos En la cerra Es como una vacación Ya pues te loco Que les comentaba Que viajaban Por el mundo Estos hueones Tenían una casa Que era un container Hermano Entonces lo mandaban Por cada país Cuando se iban a hacer La temporada Se iban de vacaciones Como por un mes y medio Al algún lugar Como para descansar Y mandaban el container No sé Nos vamos a estar El próximo año Y mandaban la hueá Para allá Se compraban un camión Cuando llegaban allá Chantaban su casa Chico Pero es como Es como un pugón No sé Nunca estaba Un pugón Pero es como De ese De ese De inglesos Inglesos Ingleses Es un pugón Igual a pugones La hueá es pugón La hueá cuica Pero sí Para que sepan Es de la hueá Hay una de las mejores hamburguesas Más pugas De Nueva Zelanda Y está la hamburguesa ¿Cómo se llama? ¿Felfer Burger? ¿Cómo se llama? No me acuerdo Velvet Burger Sí Son las mejores hamburguesas De Nueva Zelanda Dicen Si no vas a la hueá Tienes que comerte No la he probado No Weón Esa hueá es súper loca Porque vaya la hueá Y siempre hay fila Con Chitwari Una fila enorme La fila de media hora Te la voy a comer siempre Sí o sí Media hora es mínimo Loco Ahora entenderás por qué Yo Yo he ido A las 3 de la mañana A las 2 de la mañana Siempre está lleno Siempre está lleno Siempre está lleno Es verdad Y una vez me quedé Porque hay un hostel Que queda al frente de esa hueá El hueá tenía la pieza mirándose Te lo juro No Y nos desperté en la noche Y estábamos con un amigo Y nos desperté Y dije Güey no hay cola Y te lo juro Que nos bajamos A comprar la moneda Porque no había fila Y eran nacer Y esa hueá está abierta A las 24-7 No cierra nunca Hay una heladería También También Que la Hay unos argentinos Claro Ese negocio Había unos argentinos Se llama Patagonia 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 No Ese no está abierto Día y noche Pero ahí Venden alfajor Riego Bueno Es muy bueno Dulce de leche Justo cuando tení Vista al lago Y tiene otro local En Guanacá ¿No tiene nada que ver Con esas poleras Y esa marca Patagonia? No No creo No es una marca De como Argentina Argentina Patagonia La ropa es chilena ¿Cierto? No lo sé Pero no El loco se dedica a vender Como alfajores Helado Es cosas Tradicionales Y el local original Está en Guanacá De hecho por eso Hay uno en Guanacá Y en Quinston Y el local original Es de Guanacá Cada vez que hicimos Guanacá Yo me imagino Al Black Panther Así que para que vayan Vayan allá Oye otra información Que en Quinston Si te gusta el tema Del salto Este salto libre El salto No el Benji El salto de la cama El salto del mortal El salto de la cama Y el Mortal Kombat Pero hay distintos tipos De Benji Pero donde nació todo Donde nació todo Fue acá en Nueva Zelanda Y fue Y donde No no fue en el puente En el puente Fue el puente Sí Acá en Oakland Aquí partió todo No El loco que se tiró Primero en el Benji ¿En el mundo? No, no creo Va a ser muy antiguo Vamos a tener que Rebuscar eso Vamos a tener que Buscar ese dato Pero sí creo que Fue acá el mundo Aquí mismo por favor Pero bueno Para comentar eso El Benji En Quinston Hay tres tipos de Benji Está el Benji De la Góndola Está el Benji Ese es el que está Al lado del río Y hay uno que es como El segundo más largo del mundo Es más largo Sí Está entre medio De dos montañas Es gigante Es como un columpio No Te tiran y No es como un columpio Está ahí Te sueltan Es como en forma de péndulo Es que yo he visto Amigos que lo han hecho Agabo Que el Benji es de dos Te sueltan Y la Góndola suelta Dos cuerdas Por eso es el más grande Del mundo El normal El Benji que uno ve siempre Te tiras Una cuerda y rebotas No creo que El más grande del mundo Es en otro lado Y acá está Estoy seguro Que está el segundo más grande Y te dan hasta un título Vamos a poner un video De eso aquí Hay un buen que saque las chichas Este tipo de actividades Y aventuras Y weas muy bacanes Y sobre todo el tema del Benji La Góndola Nació acá Entonces Eso es lo Lo Benji Price Los Kiwis En Winston También está La Góndola El Lush El Lush El Lush Y lo otro Que no te tiene que faltar Si vayas a Winston Tienes que ir a Milford Sound Milford Sound A mi Se me cayó Una lady Súper bonito Es muy bonito Es como No sé Yo tengo una foto Que saqué con mi celular Brother Pero ni siquiera una foto Te hace sentir Lo tan lindo que es la wea Si es bonito Es bacán la experiencia Súbanse al crucero Y crucen Al ferry Si eso es una muy buena actividad Para hacer Esa es una hermosa actividad Hermano Tienes que ser Y bueno Y acá hablando un poquito De la Isla Norte Para el verano Lo bacán que está también Coromandel Coromandel Todas las playas El familiar Coromandel 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 Oye pero Yo fui hace poco Estaba cerrado No ¿Por qué? Estaba cerrado el camino A la Catedral del Cove Pero en verano Catedra ¿Cómo es Catedra? En el verano Este verano va a estar cerrado El Catedral del Cove Si porque hubieran Derrumbas Hubieron derrumbes Y el camino para la wea Estaba cerrado Oh Igual yo vi Mi amigo lo tenía allá Pero No lo intenté Había Nauta ahí Pero no lo intenté Yo el otro día Vi a mi amigo Mi amigo estaba en la playa Entonces llegó Pero Oh Yo he ido un montón de veces Y ese lugar La cagó increíblemente Hermoso Pero es una de las tradiciones De lo más común Y el verano ahí Es hermoso No iba a alcanzar a tener listo La playa Parece que es la escalera Si Oh Y a 30 minutos de ahí Tienes Hot water beach En esa que tenés Hay que ir con la palita Uno hace como un hoyito Y es como Es muy Como que termina en spa Hay una Se supone que dice Que hay una Un río de lava A la mierda Bajo de la tierra Y es muy loco Porque tú estás Encima de la arena Claro Y te pasa el agua del mar Pero si empiezas Hay un sector Muy Exacto Donde está la huevo No está repartido En todos lados Puedes tocar de un lado De un lado a otro Y te quemas Y empiezas a hundir los pies Y empiezas a quemarte los pies Pero así La cagó hermano Yo que de verdad Muy 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 impresionado Es loco Cuando bajas al mar Ahí normalmente la gente Escava Esa es una de las Otras Recuerden Lleven una palita Para que no se lo olviden Después ¿Cómo se llama el otro Donde tú Siempre te gustaba ir al Los Springs Se llama ese Ah el Los Springs Es caro Si Es caro 45 dólares Es una actividad La entrada 65 65 esta hora Uy Lanzo yo un montón Yo he ido dos veces Yo también he ido varias veces Por eso Yo cuando fui la primera vez Me costaba como 40 dólares Sí Ahora está en 65 Pero igual recomiendo Lo recomiendo Está bueno Es muy lindo para la foto Para relajarte Si Si quería hacer alguna actividad Si Yo lo recomiendo Yo he ido varias veces Y Acá Pero aquí cerca No Tenía el Paraca De Spring También está bueno Y no Y al de Rotoruba Yo nunca he ido El que El que Libre Es de aguas Termales Pero también Aguas termales Ah tú decías El Kerosene Creek Que hay dionda huevo No pero no hay dionda huevo Que hay dionda esa huevo Que te bañan Que es como Azufre Como dionda azufre Como termales Del río Que es termal Sí Se llama Kerosene Creek Kerosene Creek ¿Y en esa huevo que hay pasado huevo? Ah Hidiendo Ah Nunca he ido No ya no quiero No pero yo he ido a Caritas A veces te he tirado unos piqueros huevos No Yo he tirado una hueá en el medio también Pero si vos estáis metido en la caja ¿Qué tal? Un huevo culiao Te quemas Te quemas La huevo El piso Está pero caliente Para el pico Pero igual Pero para el resto Bacán Y tiene una esposa Y todo Bueno si Guadán ahí podía hacerte un mambo En la noche así ¿En serio? Y tenerte para adelante Unas luces Y te la pegás Y ahí El atardecer Con la hueva Y bacán un grupo Es de onda azufre Es de onda azufre Ya pero para la cueva Te bañan Yo fui a Rotoruba Sí Pero es bonita Igual el loco A ver todo Lo que es Si la hueva está Toda de onda azufre En Rotoruba tenía Uno de los bosques Lo que es Si no te podes meter Con cadenas Ni nada Wall Street La amiga mía Se metió con los Pandora Completo ahí Cagó la hueva Y toda la hueva quedó negra Se derritió la hueva Todos los limpió Los lograron limpiar Pues Pandora tiene una hueva Que tú los podías llevar Para allá Y te los limpian Pero Mira La hueva está hecha Con meta ahí De los negros Hay un dato Para todas las amiguitas Que tienen Pandora Viste Oye y otra cosa Pandora está sucio Pandora te lo limpia Gratis Oye y otra cosa De fin de año acá Los fuegos artificiales Acá en Oakland Son una mierda Terrible No recomendable Habíamos recomendado Queenstone Sí Pero los fuegos artificiales Son una mierda Pero acá El vano duran Cinco minutos No La buena vergüenza Horrible En Viña Duran media hora Sí Claro Claro En Chile Duran 20 minutos No lo han bajado La hueva Así en Chile No Acá en Nueva Zelanda Se tiene que lucir ¿Puede creer que en Narika Ya no hay fuerte En Viña no lo han bajado Pero De Viña era como Número 6 del mundo Van a hacer un evento Era una locura En Viña no era una locura Pero ahora Ahora está toda la parte Mental Animal ¿Un artificiales con dron? Sí Yo había escuchado Esa hueva En el evento con dron Es padre Empezan a salir figuras Esa la hacen en Dubái No la hacen en Narika ¿En serio? Te dije Siempre está ahí Con la plata que tienen ahí De la coca ¿Puede? Los traficantes Bueno Gracias A los amigos De Perú Los amigos de Perú Y Bolivia Que están ahí En Metal Y entrando cositas También Que están ahí En Colombia Apañando Trajeron el show De los drones Y los ladrones Apañando Al show Al norte chileno Gracias Sí Juan Pasé el año nuevo acá En Noclan Es bonito Me acuerdo que hace dos años atrás Fue como la temporada de COVID Dijeron Vamos a hacer un evento de luces En el puente Perro ¿Te acordás? Si estábamos ahí En la casa De la casa De la cisca De la cisca Oh Verdad Y que salimos Y toda la gente salió Oh Hermano Eran las doce Fue como el evento Era la hueá Eran las doce Conchetumare Las doce Estaba dando el abrazo Vamos a ver El show de luces Y Sí Una guardinaria Pero ¿Sabés qué es lo que pasó? Decían que el show Era por el otro lado La hueá Como por Pero ¿Qué mierda Se va a meter a los rolados Si tenés toda la ciudad A culera Baneando Ah sí Vamos Qué bueno Así que vamos Al otro lado Claro Con qué sucio Se va a meter Todo el pueblo Y para el otro lado Es como una playa Toda chiquita Sí Con cuea Y claro Ni toda la ciudad Salió a ver la hueá Claro No se culiaba No se culiaba